Reciban las familias de Abraham, de Minervo, de Sirio, de Vidiriana y de Crisanto, un saludo hermano y fraterno de las comunidades de El Totonacapan. Queremos decirles que no están solos, que no están solas, que les venimos a abrazar, que les seguiremos abrazando, que lucharemos con ustedes para ver libres a los compañeros. Que estaremos acá en las calles o quemando si es necesario o manifestándonos, porque sabemos que la lucha de los cafetaleros y la lucha de los pueblos campesinos es justa, siempre lo será. Queremos nosotros también decir que es importante sí hablar de la reparación del daño, pero del daño que están causando a las familias, del daño que están causando a los cafeticultores, del daño que están causando al medio ambiente. Y queremos decir que les van a faltar millones para pagarle a los cafetaleros el robo que por años estuvieron haciéndole a sus precios, el robo que le hicieron a su trabajo, el robo que le hicieron explotando el trabajo de los cafetaleros. Entonces, nos deben mucho, sí tienen que reparar el daño, sí tienen que reparar el trabajo puesto en todas las milpas y en todos los cafetales de la región. Nos deben mucho, tienen que repararnos el daño por la explotación a nuestras familias. Nos deben mucho por la usura que quieren hacer del café. Nos deben mucho, tienen que repararnos el daño. También nos debe la Fiscalía General del Estado, porque como dijeron ya aquí, secuestraron a nuestros compañeros. Nos debe que nos repare el daño porque fueron secuestrados, porque fueron detenidos violando sus derechos humanos. Y también nos debe el Poder Judicial que nos repare el daño, que repare el daño a estas familias, que repare el daño al Poder Judicial que le permitió a este juez corrupto legalizar una detención que fue hecha violando los derechos humanos. De por sí era ilegal, ni siquiera debió iniciarse esa audiencia, porque la sola detención fue ilegal, fue violando los derechos humanos. Queremos decirles que nos deben mucho, porque tienen que reparar el daño el juez que vinculó a proceso por un delito que no tuvo requisitos legales, por el que no se aprobó y ni siquiera se acreditó la probable responsabilidad de estos compañeros. Porque también violó en la audiencia el principio de contradicción, que es un principio constitucional. Nos debe mucho y nos tiene que reparar el daño el Poder Judicial por negarle a las familias y a los acusados la garantía constitucional de defenderse, principio mínimo al actuar en un proceso judicial. Nos deben mucho, por eso exigimos que nos reparen el daño, que nos repare el daño el Poder Judicial porque impuso como medida la prisión preventiva oficiosa, que en este caso es inconstitucional, que en este caso es ilegal. Nos deben mucho porque le violaron los derechos humanos, no solo a los acusados que hoy están detenidos, sino a sus familias, a sus organizaciones, a sus comunidades, a sus pueblos. Hagan cuentas, hagan cuentas, nos deben mucho. Ellos son los que tienen que reparar el daño, los inocentes no. Por eso, desde el Congreso Nacional Indígena también exigimos que cese la represión. Esto no es un acto jurídico, es un acto de represión contra los cafetaderos, contra sus familias. Es un acto de criminalización. Por eso nosotros decimos que celebramos que hoy sus familias, que sus compañeros, que las organizaciones, que el pueblo estemos aquí defendiendo a los defensores. No son culpables, son defensores. Saludamos por eso desde acá, hasta el lugar criminal donde los tienen, al compañero Abraham, al compañero Minervo, al compañero Sirio, a la compañera Beridiana, al compañero Crisanto. Les abrazamos, les decimos que estamos con ustedes. Celebramos que sigan siendo defensores de la vida, los siguen siendo, aún estando ahí secuestrados. Quien tiene que reparar el daño es el culpable, no el inocente. Fuerza compañeros, nunca más un México sin nosotros, sin nosotras. Presos políticos, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar.